Hola estudiantes de todo Honduras, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de tu salud y la de tu familia Y por supuesto quedándote en casa Estamos en la clase de Biología 2 La evolución de los organismos en la tierra Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo Nuestro objetivo de hoy es explicar el desarrollo histórico de la evolución en los organismos de la tierra Que observamos en las siguientes imágenes Muy bien, observamos distintas clases de animales ¿Qué es la evolución? Es la acumulación de cambios hereditarios en las poblaciones en el transcurso del tiempo O sea que la evolución no se da de un momento a otro Sino que tiene que pasar varias generaciones Es importante aclarar que el término evolución no se refiere a los cambios que ocurren en un organismo individual durante toda su vida Por el contrario, se refiere a los cambios en las características de las poblaciones en un laxo de muchas generaciones Aclarar que es una población Es un grupo de individuos de una especie que viven en la misma zona geográfica y en el mismo tiempo La evolución tiene dos perspectivas principales Los cambios evolutivos menores en una población que normalmente son visibles en pocas generaciones Y los cambios evolutivos mayores que usualmente se observan tras un largo periodo como la aparición de una nueva especie diferente A partir de un ancestro en común El naturalista francés Jean Larment en 1744 y 1829 Fue el primer científico en proponer que los organismos experimentan cambios con el tiempo Como resultado de algún fenómeno natural más que de una intervención divina Recordemos que otro precursor muy importante de la teoría de la evolución Fue Charles Darwin Él formuló un mecanismo funcional de selección natural Donde los organismos mayores adaptados tienen mayor probabilidad de sobrevivir Y los organismos que no se adapten al lugar donde viven Entonces tienen mayor probabilidad de morir La interpretación de los fósiles Que son los restos de organismos ancestrales dejados en una roca sedimentaria En el mundo se han encontrado diferentes tipos de fósiles De distintas clases de animales Entonces tenemos fósiles por ejemplo de dinosaurios, mamut Y otras especies de animales desconocidas Han evolucionado conforme al tiempo En primer lugar tenemos ahí la ovarpinia La ovarpinia fue el primer fósil del yacimiento Que demostró la singularidad morfológica de las primeras formas pluricelulares Tiene 5 ojos, trompa flexible y tubo digestivo En forma de U Y un tronco de 15 centímetros Entonces podemos observar ahí la siguiente imagen de la ovarpinia Se supone que el caballo de hoy en día Ha evolucionado del eurohipus Ahora extinto Eran criaturas cortas de 30 a 60 centímetros En el hombro Y pesaban tan solo 10 kilogramos La evolución se produjo debido a un cambio en la alimentación del follaje del pasto Y luego debido a que los ancestros del caballo necesitaban desarrollar una mayor velocidad Para vencer los depredadores Otro rasgo que podemos encontrar de que la evolución se ha dado Es que en el mundo existen huellas de dinosaurios Estas huellas de dinosaurios Cada una es de 75 a 90 centímetros de largo Dan pista de una postura Modo de andar Y comportamiento de estos animales extintos Las vacas Los científicos consideran que Vos prigenius Es una extinta especie de ganado salvaje Grande que habita en Europa, Asia Y el norte de África Este ganado pues habitaba en estos tres continentes Y es el ancestro del ganado doméstico Lo que principalmente vemos hoy en día es el ganado lechero Aquellos criadores Específicamente para producir grandes cantidades de leche O el ganado para carne Aquellos que se crían para producción de carne Los elefantes Los científicos creen que Moeretium Un animal que vivía en un pantano Y se parece a un hipopótamo Es el ancestro del elefante Eran aproximadamente del tamaño de un tapir De 74 a 107 centímetros de altura Hasta el hombro Las aves La ingeniería genética inversa Y el estudio de los registros fósiles Indican que las aves de hoy en día Son dinosaurios con plumas modernas Habiendo evolucionado durante el periodo jurásico tardío Curiosamente los parientes vivos Más cercanos de las aves son los cocobrilos Las jirafas El pariente conocido más cercano de las jirafas Es el Samotherium Ahora extinto La anatomía muestra una transición o cuello similar a una jirafa Que vagaba por los bosques en Eurasia Hace unos 7 millones de años Tenía un cuello de aproximadamente un metro de largo La anatomía comparada Existen diferentes partes de nuestro cuerpo Que son igual a los de distintos animales Por ejemplo ahí tenemos Que algunos huesos Por ejemplo del humano El gato Y la ballena Y el murciélago De la mano Son prácticamente iguales Entonces la comparación Y detalles estructurales de esta característica Presentes en organismos distintos Pero relacionados Revela la semejanza básica Tales características Que derivan de las mismas estructuras En un ancestro en común Se denominan características homólogas Cada una de estas características Se denomina características homólogas En conclusión Somos una representación viva De toda la evolución Y posiblemente no existiéramos De no ser Por el resto de los animales Las plantas y los organismos Con los que compartimos la tierra Los individuos que están adaptados Sobreviven Ya que poseen variación genética Que les dan ventajas selectivas Y por eso sobreviven El más alto Todos los organismos Tienen su origen En un proceso de evolución biológica Durante este proceso Van surgiendo nuevas especies A causa de una serie De cambios naturales Tarea Realice un álbum Sobre 10 animales Que han evolucionado Conforme al tiempo Los puede dibujar En su cuaderno O imprimir cada una De las imágenes Y escribir su respectivo Concept Y recuerda Te queremos Estudiando en casa Hasta la próxima